Música 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 Eh... No hay mas nadie por aqui excepto medalla que debe estar buscando para matarme Cabron yo voy a escara hablando cabron Ja 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 Por que cara tu estas hablando en el juego idiotas si te van a oir es el mismo moron cabrón que me escuchaste de decir dijiste algo bajito cabrón la que hablaste en el juego jajajaja cabrón tu sabes saber donde carajo estas pero te van a matar cabrón eso fue todo para el plan eeeh nos jodimos con las estresias de me voy a 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 bajito ¡Cabrón, ese soy yo! Ahí te shoteaste, cuando dijiste que nos escuchaste, yo dije, este cabrón está cerquita. Sí, me dieron ganas de matarle, pero cabrón, yo vi a pacha, yo vi uno de ustedes, cabrón, pero no le dispare. Pero tú fuiste, llegaste a estar en el Elf, por casualidad. Sí, le acabo de disparar, cabrón. No, no, pero yo digo arriba es la puñeta donde estábamos ahorita. No, no, yo vi uno de ustedes entrar a un sitio, una vez estuve en la mini cárcel, cerca de los hangars. Ya, lo pego va a ser el rat. Pues vente, aquí hay agua y comida, cabrón. Tengo, yo cogí agua. Cuando ves que yo tengo agua, tengo el sed. Yo pidiendo agua desde antes que entramos al Elf. Para agua, no me maten. ¿Dónde ustedes están? Yo tengo en mi mira ahora mismo, cabrón. Esa embustera, pendejo, que no te lo voy a disparar, maricón. Pendejo, me mataste. Ah, con Pacha, con Pacha hay que cogerlo. Yo te revivo. No, me dicen embustero, cabrón. Y pues, a ver si ese eres tú. Ay, cabrón, me va a que... No, yo te revivo ahora. Uno de ustedes se salvó ahorita, cabrón, pues me dio pena. No voy a ser cabrón, mía. Quédate ahí y lo voy a te revivo. Quédate ahí. Esto mierda no revive, cabrón. Seguro que sí, si yo lo vi en la mierda estallar. Es que poner la batería, poner la batería, le da Fernón. Y después lo usa. Eso está bien pendejo, carajo. A todas mis cosas están dando, amigo. Creo que tiene tres uses. Yes. Ya tengo turn on, pero... Dice turn on, pero... ¿Cómo le doy al tipo? ¿Tiene batería? ¿Le pusiste la batería? No me deja ponerse la, significa que tiene una, ¿verdad? Oh. Bueno, pues chequear. No, ya se la puse. Turn on. Ok, ahí está. Lo pones en tu hotbar y le das a la... Ah, you can... You can not use defibrator on a this person. ¿Qué? Yo. ¿Qué pendejo de tu mamá? ¿Qué pendejo de tu mamá? No vas a lutear el cabrón. ¿Qué carajo? ¿Grabaste eso? Pues claro, cabrón, pues claro. Ahí dice, no, no hacen bostero. Ah, pues sí, sí, ese no eres tú entonces. Oye, tranquilo, tranquilo. Yo estoy tranquilo y no me voy a agitar, porque ahora, antes tú más vale que no te logueas este juego, cabrón. No, no, yo no me voy a loguear ya. En otro server, chequeamos. Se supone que... Ya yo gané, ya gané el juego, chequeamos. No, 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 no.